Amigos de Fernando Lozoy, me encuentro pues con la guapísima Virginia Limongi, pues que estrenan un nuevo segmento ahora en Ecovisa y en Contacto. Hola, hola, sí, estrenamos este segmento que se llama Modelando, no, la Supermodelos 1023, y es de modelar por tus sueños, de venir a cumplir un sueño y cristalizarlo en la pantalla de En Contacto, que va a haber una ganadora, pero yo siento que todas van a ganar las herramientas necesarias para despegar. ¿Cómo se nació de ti o de alguien la idea de crear este nuevo segmento de la Supermodelos? En Contacto siempre tienes reuniones para los proyectos del próximo año, el año pasado yo estaba nerviosa, no sabía qué proyectos darle a la comunidad, a toda la gente que ve En Contacto, que les sirva, que se sientan identificados y partes de él. Estaba trabajando después de En Contacto, aquí mismo en las oficinas, y llegó un camarógrafo y me dijo a pulmón, te mando un beso, ¿por qué no haces algo de modelaje? Tú que siempre has trabajado en esto, bueno, no siempre, hace un tiempo, y le dije, ¿sabes qué? No es una mala idea. Armé toda la estrategia, armé todo lo que sería el concurso, me inspiré también mucho en Tyra Banks, y dije, lancemos esto y démosle la oportunidad a alguien que nunca pensó que sería capaz de cumplir este sueño, de hacerlo. ¿Cómo es la vida normal de Virginia? ¿Estar en casa, estar en cámara? Ah, sin pestañas, sin tanto gel, relajada, con ropa que no combina, no soy nada de lo que ustedes ven en pantalla. Yo, obviamente este es mi trabajo, yo creo que todos cuando llegamos a la casa nos ponemos esa ropita súper vieja, que es súper cómoda, fresca. Con huequita y todo. Claro, ando sin zapatos, ando si no en zapatillas, no siempre ando combinada, y muchas veces me da miedo de que la gente me vea así y diga, uy, por Dios, esta chica, esa despreciosa, pero soy yo. Para que sepa que es normal, como una persona normal. Claro, la privacidad de mi casa creo que es normal, pero muchas veces piensan que nosotros andamos arreglados 100%. ¿Cuánto van al día? Es mentira, no es verdad. ¿Cómo mantiene ese cuerpazo, que hace la dieta, hace ejercicio? Bueno. Es mejor que tiene una niña. Sí, tengo una hija de dos años, tres meses casi, y no quiero que suene feo, pero en parte sí es genética. He hecho ejercicio toda mi vida, mi cuerpo está acostumbrado también a eso, me encanta hacer ejercicio. Este año me he propuesto comenzar nuevamente con mis rutinas, el año pasado lo dejé. Pero yo creo que también es mucho de lo que también hablo en lo que es Supermodelo 2023, de aceptar tus cuerpos, de no querer tener el cuerpo de alguien más, de saber que eso es tuyo y tú puedes trabajarlo con poses, con tipos de ropa. Y decir, yo tengo ese plus, que otro no tiene. Ah, otra es flaca, yo tengo curvas. Qué bien, o sea, voy a explorar mi cuerpo en el sentido de que voy a sacarle provecho. Voy a hacer poses que vayan conmigo y decir, me encanta tu cuerpo, pero también me encanta el mío. ¿Y qué consejo le daría a esas chicas porque son muy torrenitas, que a veces se sienten frustradas porque no tienen el cuerpazo como para ser una modelo? Bueno, esto le pasa a todas, hasta la más flaca que quiere subir un poco de peso y no lo logra. Es lo mismo, es decirle primero, la sociedad siempre dictamina cómo debes actuar, cómo debes verte, cuánto debes de pesar, qué tienes que decir. Porque al momento de ponernos en la luz pública, todos somos juzgados. Pero es aquí donde tú tienes que ser fiel a ti misma y decir, si a mí me gusta lo que veo en el espejo, entonces no importa lo que el resto diga. Es como cuando tú tienes un sueño y quieres cumplirlo. Y sabes que al principio te cuesta y mucha gente te dice renuncia. ¿Qué pasa si renuncias? ¿Estarías castigándote por siempre por no seguirlo? ¿Qué pasa si te comparas porque alguien te dijo, ah, esto aquí tienes un rollito? Las personas van a ver defectos en nosotros, que nosotros nos vemos y convertir eso en una inseguridad. No se los permitas. ¿Hasta dónde quiere llegar Virginia? El cielo es el límite. No mentira, qué cosa tan trillada. Pero no lo sé, yo voy despacio. Estoy muy emocionada por este nuevo segmento, emocionada por las cosas que se pueden venir, emocionada por ir trabajando en la presentadora, Virginia la presentadora, Virginia la que fue modelo y Virginia en todos los ámbitos que se me puedan presentar. Yo sí creo que cuando tú sueñas, muchas veces no se los compartes a otras personas porque no entienden la dimensión de tus sueños, la visión que tienes de tu vida. Pero después de la pandemia yo entendí que tú tienes que trabajar a medida que se te van presentando las oportunidades. Incluso también trabajar para las cosas que no sabes que vienen. Yo quería hace muchos años esto y recién se cristaliza ahora. Y también de decir, voy a trabajar por algo, no sé para qué, pero algo bueno viene. Porque yo atraigo buenas cosas. Buena energía. Así decirlo, o sea, decirlo usted en su casa. Yo atraigo buena energía, yo atraigo todos mis sueños, yo atraigo ese trabajo de mis sueños. Es todo de atraerlo y de trabajarlo, no de sentarme y decir, bueno, veré lo que pasa. ¿Quién sabe? Sabemos que ya este sábado es de mi universo. ¿Qué consejo le daría a Nayeli? Bueno, justamente antes de ayer le envié un mensaje. Yo antes de la concentración y todo, yo hablé con ella en privado. Nunca se mostró fotos ni nada porque no creo que sea necesario. Ahora ella me contestó, le mandé a decir también, ¿sabes qué? Todo tiene un propósito. Tú andas tranquila, paso a paso. No te apures, no es una carrera de velocidad, es de constancia. Porque tú vas viendo como poco a poco la mayoría se va cansando porque es complicado, es difícil. Te juega mucho el papel psicológico. Y le dije a ella, si tú sabes para dónde vas, nadie más necesita entenderlo más que tú. Has luchado tanto por llegar a donde has llegado, no te vas a rendir llegando a la final. La preliminar es una parte muy importante también. Es donde todos los ojos están impuestas en todas las candidatas. Donde es la oportunidad perfecta para lucirte, para que vean esa fiera que llevas dentro. Así ella no quede, así quede, así entro, no entro. La gente te va a recortar por el papel que desempeñaste. Ya los errores, bótalos. Ya no hay nada que hacer. Ya de aquí adelante es algo nuevo. Y ella sabe a lo que va. Por eso yo la veo a ella muy calmada, muy tranquila, disfrutándolo y me encanta. ¿Qué es lo que le hace falta a Danielico? Bueno, yo no diría qué le falta a ella. Porque yo la veo a ella muy consistente en las cosas que ha hecho. Ha cantado, que yo no sabía que ella cantaba. Nos ha dado pasarela y me encanta. Actitud, fotografías. Quizás le falta un poco más darnos material a nosotros para apoyarlas más. O quizás deberíamos preguntarnos en casa qué nos hace falta a nosotros para impulsarla a ella. Es un trabajo en conjunto. Bueno, entonces, pues la mejor es vibra para Jelly, que todo salga muy bien. Ella ya es la Miss Ecuador. Ahora, ella es Ecuador en el Miss Universo. ¿Qué tenemos que hacer todos? Apoyarla, decirle que lo está haciendo fantástico. Ya no remarquemos en los errores. Ya eso ya está hecho. Enfoquémonos en que ella debe estar en su mejor momento, viviendo su sueño. ¿Y qué haces con una persona así? La alientas, porque se lo merece. Lo ha trabajado. Nos ha demostrado su evolución. Y es necesario que todos estemos como una mano, o sea, como un puño, apoyándola. Nayeli, de acá te mandamos las mejores vibras. Dios te bendiga en todo este camino. Y Él tiene preparado cosas grandes para ti. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. ¡Farándula Suave! Les mando un beso a la distancia. No se despeguen de la televisión, de En Contacto. Así es. ¡A ti! ¡Farándula Suave! ¡Farándula Suave! ¡Farándula Suave! ¡Farándula Suave! Gracias por ver el video